Música Buenas tardes amigos que nos escuchan por Radio Mix Valle treinta y dos punto uno. Mi nombre es María Antonia y pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos Sección México. Pues esperemos que escuchen nuestro programa como todos los miércoles a las seis treinta PM. Hablando de alcoholismo, nuestro programa el día de hoy, nuestro más profundo agradecimiento a Alex Ortiz, directivo de este medio, por la oportunidad de dirigirnos a todos ustedes, hablando e informando acerca de la enfermedad del alcoholismo. El día de hoy tenemos un invitado que nos viene a platicar acerca de el programa de recuperación. Le voy a pedir que se presente y que nos lea el enunciado de Alcohólicos Anónimos, que a grandes rasgos nos dice qué hace y qué no hace Alcohólicos Anónimos. Adelante compañero. Hola, buenas tardes, mi nombre es Antonio y también soy un miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, Sección México. El enunciado de Alcohólicos Anónimos, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su moto experiencia, fortalece, El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desintervenir en controversias, no respaldan ni se oponen a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Gracias, pues esto es lo que es Alcohólicos Anónimos. Para alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia con lo cual podamos mejorar este programa. Les vamos a proporcionar los teléfonos en cabina. Es el 55-89-22-03-37 y el 55-42-44-23-38. Estamos para servirles y cualquier pregunta, bueno, estamos en la mejor disposición de responder a las dudas que tengan. Y bueno, este, en las redes sociales, donde nos pueden encontrar, compartir y darle like. Vamos a iniciar con el programa de recuperación, que es el tema del día de hoy. Compañero Antonio, ¿qué tan difícil es para un recién llegado el adaptarse, adaptarse a la agrupación o adaptarse al programa? ¿Qué tan difícil es y por qué? Sí, sí cuesta trabajo adaptarse al programa, ¿no? Ya que, pues, para una persona que ingresa por primera vez a un grupo, pues, es algo desconocido. Entonces, pues, le es un poco difícil, de hecho, al miembro de nuevo ingreso entender este programa, ya que, pues, afortunadamente, la ciencia médica, la la psiquiatría, la psicología en específico, incluso la misma, este, religión, pues, ellos formaron parte de este programa. Entonces, se manejan algunos términos médicos y y de la religión y entonces cuesta un poco de trabajo eso, aunado a que si la persona no tiene, pues, una voluntad de dejar de beber, a lo mejor llegó presionado por por su esposa, por la madre, incluso por el patrón, pues, si llega uno molesto, ¿verdad? Porque, pues, no es tan fácil, pues, llegar a un grupo con la determinación de que se va a dejar de beber. Entonces, son algunas, este, circunstancias que van suscitando a la persona que ingresa por primera vez a un grupo, y y esas son algunas de las causas por los por las cuales lees un poco difícil, y pues, de alguna manera, él les va a ir, este, buscando, si así lo desea, pues, una estancia más cómoda en los grupos. Bien, estás hablando de una estancia más cómoda. ¿De qué manera participa el grupo para que el recién llegado pueda sentirse a gusto, en confianza, y empiece a aceptar? Sí, aquí es algo que sucede, porque esta persona se sorprende de que empiece a escuchar su problemática en boca de otros. entonces, le va a sorprender esa manera de cómo es que ellos saben o conocen mi vida, de qué manera me comportaba cuando bebía, y de alguna manera, pues, ya los miembros de los grupos conocemos la problemática que existe para el recién llegado, entonces, pues, nosotros le damos confianza, ¿verdad? Nosotros nos presentamos ante él, le hacemos saber que estamos en la mejor disposición de, pues, de brindarle lo que nosotros hemos alcanzado, entonces, esto le va a dar confianza a él para que, pues, su estancia sea agradable, y saber que no le vamos a preguntar ni, ni siquiera dónde vive, ni, ni dónde trabaja, o sea, no lo vamos a cuestionar, únicamente, pues, si acaso le vamos a preguntar su nombre, para dirigirnos a él por, por su nombre. Bien. ¿Cómo le hacen entender que este es un programa fácil para una mente tan difícil como la de un alcohólico? Sí, hacerle que el programa es fácil, o sea, la persona que, que ya tiene el problema, pues, desafortunadamente siempre anduvo buscando, pues, alguna alternativa que le ayudara a controlar su manera de beber, sin embargo, pues, no lo logró, desafortunadamente, pues, ya no se bebe como cuando se inicia, llega uno a la agrupación, pues, ya con, con dos o tres días a la semana bebiendo, entonces, pues, a través de que uno le hace participe de la experiencia que se tuvo que haber vivido, bueno, pues, se la compartimos, y él de alguna manera, pues, se va a identificar, y él va a ir reconociendo su, su problemática del alcohol a través de que nosotros le vamos a participar de qué manera, o más bien en qué, qué condiciones llegamos, y en qué condiciones encontramos el día de hoy, esto le va a ayudar a él para que de alguna manera, este, pues, él pueda ir dándose cuenta de, de la problemática del alcoholismo. Bien, en lo que, en lo que se refiere a, a la aceptación acerca de, de la bebida, es algo muy diferente a lo que es aceptar, aceptar, asistir al grupo, aceptar el programa de recuperación. Mencionabas, a veces se llega presionado por, por otras cuestiones o por otras situaciones. Dicen que al principio estamos porque teníamos que estar, pero después, dice, esta, esta vida nos va agradando, ¿no? La estancia en Alcohólicos Anónimos. El puente de comprensión, dice, el primer paso, levantamos nuestro fondo de sufrimiento para que otros lo vean de cerca. ¿Qué tanto te ayudó a ti, Toño, el, el fondo de sufrimiento de los compañeros que te recibieron? Sí, pues ya desde una edad muy temprana empecé a tener problemas con mi manera de beber. Entonces, pues, al grupo al que me integré, pues, había compañeros ya de, de una edad avanzada, ya adultos. Antonio era muy joven cuando llegó a la agrupación y ellos me lo decían, ¿no? Mira, Toño, nosotros ya fuimos y, y esto es lo que hay. Entonces, ellos me, me hacían partícipe de sus experiencias que tuvieron que haber vivido y ellos me decían, te lo puedes evitar. El mismo programa me menciona que, de aquellos jóvenes que se suman a los grupos de Alcohólicos Anónimos, que si ellos son obedientes a, a lo que uno les menciona, pues, se van a ahorrar de 10 a 15 años de sufrimiento. Entonces, aquí a través de que los compañeros me participaron, su experiencia que tuvieron que haber vivido, bueno, pues, tuve que hacer un análisis de mi persona y darme cuenta que, pues, a qué, a qué edad había iniciado con el alcoholismo y en qué condiciones estaba en la edad cuando me integré a un grupo y ver que lo que ellos me dijeron, que también habían vivido algo similar como lo mío de, de una edad de 15 a 25 años de, de edad, pues, había mucha similitud. Entonces, a donde yo me quedé, bueno, pues, ellos ya se encargaron de narrarme lo que acontecía después de, si, si no es que, si no dejaba de beber y ellos me lo regalaron y eso fue algo que, que me ayudó para darme cuenta que efectivamente tenía el problema con, con el alcoholismo y, y a partir de ahí tomé la, la decisión de, pues, dejar de beber. Bueno, aquí es donde se les hace comprender el ahorrarse esos 10 o 15 años de sufrimiento, ¿no? Porque muchos jóvenes llegan, pues, sin haber fondeado tanto en el alcoholismo y, y ese fondo de sufrimiento de los que tuvieron que pasar por más situaciones difíciles, les ayuda para, para quedarse en la agrupación, ¿no es así, Toño? Así es, esta parte, pues, no es tan sencillo, ¿verdad? Porque siempre se va a anteponer la edad y siempre se pensara que el problema de los problemas de la vida es que para las personas adultas, para aquellas personas que, pues, desafortunadamente, a veces se da uno el atrevimiento de señalarlos como el escuadrón de la muerte o como aquellas personas que, que andan, pues, como indigentes en la calle, se pensara que, que ellos sí son los alcohólicos, ¿verdad? Sin embargo, pues, a través de que mis compañeros me regalaron lo que ellos tuvieron que haber vivido en su actividad alcohólica, pues, esto hace posible que, que lo vea yo de cerca, y no nada más que uno me lo contara, sino, pues, llegué a un grupo a donde había una membresía de, de 20 compañeros, entonces, la mayoría de ellos, pues, siempre me regalaron lo que ellos tuvieron que haber vivido cuando se bebió, y darme cuenta de que, pues, yo no llegué hasta, hasta esas consecuencias, pero sí me tuve que dar cuenta de que ya estaba teniendo problemas, y, y que, pues, la verdad ya no, ya no podía yo solo, el dejar de beber. Bien. El, cuando el nuevo o el recién llegado está aceptando que tiene problemas con su manera de beber, ¿cómo es esa motivación para llegar a hacer un inventario, para encontrar causas o motivos que lo llevaban a beber? ¿Cómo es esa motivación a realizar ese inventario? Sí, el programa me habla de, de que vea esa devastadora debilidad y las consecuencias. Entonces, a través de esto, pues, de ahí parto, y me tuve que dar cuenta que empiezo a beber a los 15 años, y, y se vivió de los 15 a los 18 años, pues, un alcoholismo, puedo decir, tranquilo, porque en, en ese tiempo, pues, sí me acordaba de lo que decía, de lo que hacía, incluso llegué a jactarme de, de, que tenía cierta resistencia al alcohol, porque, pues, podía empezar a beber, no sé, a las 10 de la noche del día sábado y el día domingo amanecía bebiendo, y todavía me acordaba de lo que decía, de lo que hacía, pero posteriormente, ya después de los 18 años, pues, ya empiezo a vivir, este, pues, ya consecuencias que, que no me agradaban, ¿verdad? Entonces, ahí empezó una lucha, ahí empezó una lucha, y, y tener que darme cuenta de todo lo que viví después de los 18, hasta los 25 años que dejé de beber, tener que darme cuenta que, pues, para mi edad, ya tener que beber tres o cuatro veces a la semana, algo que yo algún día mencioné que, que no lo iba a hacer, algo que dije que nada más iba a ver, a beber los fines de semana, y, en algunas, este, fechas especiales, pero desafortunadamente, no fue así, cuando me di cuenta, pues, ya vivía tres o cuatro veces a la semana, y, y la verdad que las consecuencias que se tuvieron que haber vivido, pues, no fueron nada, nada agradables. Bien, después de realizar ese inventario, ¿qué hacemos con él? Sí, es importante la ilustración aquí de la literatura de, de este folleto que tenemos, que es el folleto de los 12 pasos, es importante la lectura para que me dé cuenta la problemática que sí existe en cuanto al alcoholismo, hacer este, un inventario de compaginar mi experiencia alcohólica con lo que se leía, entonces, a través también de lo que mis compañeros me regalaban, bueno, pues, me daba cuenta que, que sí había tenido un problema, entonces, ¿qué hice? Pues, empezar a, a participarlo, empezar a hablar, para mí fue algo importante, de darme cuenta de, de cómo, cuando ya perdí la, a lo mejor no la habilidad, pero, pues, ya este cierto control, empezar a hablar de todo ello, y, pues, lo cierto es que eso me fue ayudando, me fue liberando, para darme cuenta que, que, pues, realmente este programa estaba haciendo efecto en Antonio, y de ahí partí, de ahí partí para, este, me di cuenta de la importancia que tiene la lectura, la importancia que tiene expulsar todo aquello que fui encontrando a través de ese inventario que hice, en cuanto a, a esa impotencia, a esa devastadora debilidad, para mí fue importante empezar a hablarlo, para que, pues, de alguna manera, este, mis compañeros me fueran ayudando también, en cuanto a lo que me estaba aconteciendo, en cuanto a lo que me aconteció, y yo y lo que ellos estaban viviendo a través de, de estar en el programa. Sí, como dicen, vamos a, a confesar nuestras faltas, ante otro ser humano, primero dice, ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser humano, ¿cómo encontraste tú la persona en la que depositaste esa confianza, para hablar de tu inventario que habías hecho? Sí, aquí sucede, una vez que se, pues, se toma la decisión de hacer un inventario, bueno, pues, había por ahí varios compañeros que, pues, nos dieron la, la opción de que nosotros eligiéramos con quién queríamos hacer este inventario, entonces, pues, desafortunada o afortunadamente, pues, no los conocía, entonces, eso me da confianza para que yo pueda hablar de, de toda esa problemática, entonces, pues, tampoco te recomiendan, eh, de que te digan, mira, él te conviene, o no, nada de eso, es al azar, entonces, pues, te dan esa confianza de saber que lo que se va a hablar, pues, de nada va a salir de lo que uno tenga que decir, y tuve la oportunidad de elegir a una persona para que me escuchara, y, 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 y fue, fue, fue algo que jamás en mi vida me llegué a imaginar que, que fuera a acontecer después de, de hacer este inventario, porque si es, es importante el inventario, María Antonia, te comento, porque a mí me sucedió que, traía algunas cosas que, que yo mismo las racionalicé, pensé en la manera de cómo habían sucedido, y por qué, sin embargo, una vez que las externo, pues, me tuvieron que ubicar, me tuvieron que preguntar, incluso, si lo que me había acontecido era que verdaderamente me había sucedido, o era algo que yo me había imaginado, entonces, me di cuenta que, que no me aconteció, nada más así por decir, un ejemplo, yo les decía que me sentía rechazado, y ahí me preguntaron, te sentiste rechazado, o fuiste rechazado, y lo cierto es que me sentía, no me habían, no me habían rechazado, yo me sentía rechazado, y así como esta, pues, muchas, muchas causas, o muchas consecuencias que se vivieron, y desafortunadamente, pues, era, pues, algo que yo mismo había formado en mi propia persona. Producto de nuestra mente enferma, ¿no? Así es. Bien. Cuando se hace esto, ya tenemos un guía, un guía, ese padrino o madrina que nos ayuda a, a reencontrarnos. Para llegar a la parte, muchas veces más difícil, cuando algunas personas no aceptan el concepto de Dios, y en el sexto paso nos dicen que estuvimos enteramente dispuestos a que Dios nos liberase de nuestros defectos de carácter. Entonces, yo lo considero una antesala a lo que es el séptimo paso, analizar cuáles son los defectos que nos están causando mayor problema en nuestra vida familiar, laboral, social, económica. Entonces, hacemos ese análisis, ¿no? ¿Con qué defecto vamos a trabajar primero? Dice el sexto paso. Hay algunos defectos que decimos, esto todavía no lo dejaré, ¿no? Pero no nos podemos cerrar a la gracia de Dios. ¿Qué tan difícil es para el que no quiere creer en Dios o acercarse a pedirle que le ayude? A veces la confianza es más en un ser, un padrino, una madrina, que entrarle al programa espiritual, más bien al problema espiritual que se tiene. ¿Qué tan difícil te fue a ti? No, pues sí es algo difícil. Es algo difícil que para el hombre siempre estuvo acostumbrado a vivir la vida a su manera. Afortunadamente hubo cosas que se planearon y salieron así como se pensaron, así se planearon. Sin embargo, pues hay cosas que desafortunadamente a veces se viven y se pensara que es normal lo que está uno viviendo. Pero llega un día en que, pues se tiene que vivir una consecuencia, ¿verdad? Dependiendo del defecto que se esté viviendo. Se vive una consecuencia y es ahí a donde, primeramente para dejar de beber, la ciencia médica se derrota ante un alcohólico. Entonces la ciencia médica lo que hace es recomendarle a la persona, pues, que acuda a un grupo de alcohólicos anónimos. Alcohólicos anónimos invita a la persona a que se derrote, a que reconozca que tiene un problema. Entonces cuando la persona se derrota, pues le es más fácil empezar a caminar en la agrupación. Ahora, viene la parte del defecto, ¿no? Ya cuando se hizo un inventario de la persona, de la personalidad, bueno, pues ahí va a encontrar las causas que lo llevaron a beber de una manera tan desordenada. Porque antes de conocer alcohólicos anónimos, pues, se vive en una ignorancia total en cuanto a la problemática que es el alcoholismo. Entonces sucede que ya a través de que uno ingresa al programa, bueno, pues se da uno cuenta de las causas ahora ya reales, ¿verdad? Y desafortunadamente, pues a veces ni se da uno cuenta del problema, ya hasta que se tiene que vivir una consecuencia, es cuando la persona pone atención. Bueno, sucede una cosa que el hombre pensara que él tiene la capacidad y la voluntad para solucionar sus problemas él solo. Bueno, ahorita mencionabas al padrino, a la madrina, que te puedan ayudar, te puedan orientar. Y sí lo hacen. Está bien el análisis que hace la persona. Está bien que preguntes. La parte difícil es cuando se tiene que ejecutar, porque esto es personal. Bueno, habrá cosas que el hombre tenga la capacidad de ejecutar. Sí tiene el poder, la voluntad de que hay un cambio en su vida, porque ya está viviendo una consecuencia. Desafortunadamente, hay cosas que el hombre no tiene el poder para cambiarlas. Y una de ellas es precisamente el inicio de este programa de recuperación, que es la admisión del alcoholismo. Bueno, aquí no hay poder humano que le pueda ayudar al alcohólico, que le vayan a decir, bueno, pues a partir de hoy y para siempre ya no vas a volver a beber. Eso no hace posible que un alcohólico ejerza o le suceda esto. Bueno, en Alcohólicos Anónimos ahorita mencionabas de la parte espiritual. Es importante que la persona, pues a lo mejor en casa se le inculcó algún credo. Es importante que él pida ayuda, pida ayuda y para que venga esa liberación de la obsesión del alcohol. Y así mismo con algún defecto que se tenga, pues también hacer lo mismo. El programa lo sugiere de esa manera. Pedirle nuevamente a aquella religión que practica la persona, pues sí se le recomienda que pida que se le ayude para que, pues también de alguna manera se vaya liberando de aquel problema que lo llevó a beber de una manera desordenada. Porque sí hubo cosas que desafortunadamente se vivieron y que aún sin beber, pues todavía están ahí latentes. Gracias. Gracias. Les repetimos los teléfonos en cabina. Es el 5589-2203-37 y el 5542-4423-38. Para cualquier pregunta, cualquier sugerencia, estamos abiertos, inclusive a la crítica. El alcohólico es una persona que no se dañó a sí mismo, que muchas veces creímos que con beber no le hacíamos daño a nadie porque a nadie le pedíamos o a nadie le robábamos para beber. Pero cuando hacemos el análisis nos damos cuenta de que hubo personas afectadas, afectadas por la manera de beber. Hacemos una lista y ¿cuál fue el resultado de la práctica de este paso, Toño? Bueno, sí, desafortunadamente sucede que yo no fui muy expresivo, pero solamente Antonio sabía que él mentiría si dijera que amaba a mi esposa. Desafortunadamente a ella fue la que vivió mi alcoholismo de cerca, pero sucedió algo que incluso mi madre vivía, estuvimos un tiempo viviendo con ella. Mi madre también vivió mi alcoholismo desde que inicié hasta que dejé de beber. Mi esposa por igual, entonces pues hoy en día a través de ese análisis, ese inventario me doy cuenta que no es tan fácil, ¿verdad? Que en este caso mi madre pues siempre sabiendo ella de qué manera me comportaba cuando estaba alcoholizado. El estar con esa preocupación de qué hora se iba a regresar o qué había hecho, pues no es algo tan sencillo de enfrentar, ¿verdad? Sin embargo, pues ella tuvo que haber vivido eso. Y aunque a mi madre pues difícilmente le falté al respeto, pero pues mis actitudes que ella vivió, pues sí, sí la afecté emocionalmente. Ahora me acuerdo que cuando Antonio estaba alcoholizado, pues a veces venían recuerdos de su niñez y para ella eran los reclamos. A veces tomaba de ese alcohol que me hacía llorar y me ponía a llorar y le reclamaba a mi madre pues todas las carencias que me tuvieron que haber vivido. O sea, los reclamos de que no tuve el valor para hacerlo cuando no estaba alcoholizado, pero sin embargo el alcohol me daba ese valor artificial y era cuando venían los reclamos para con ella. Entonces, pues ese daño que se le originó en este caso a mi madre pues fue algo fuerte. Algunas consecuencias que mi madre tuvo que haber vivido por algunas tonterías que cometí estando alcoholizado. Mi esposa por igual, fue un hombre muy agresivo, fue un hombre pues completamente que me transformaba cuando estaba alcoholizado. No era Antonio el que, cuando yo estaba borracho porque fui grosero, a mi esposa la traté de una manera muy, muy difícil. Entonces, pues hubo también por ahí personas cercanas a mí, en este caso mis hermanos, mis sobrinos, la misma familia por ahí que estaba cerca de mí, pues también me acordé hace algunos días, que solamente cuando estaba borracho, pues les decía a quienes estuvieran en ese momento ahí conmigo, pues les decía que los amaba, les decía que me ocupaba la manera de cómo estaban viviendo. Incluso me daba risa porque solamente cuando estaba alcoholizado, pues me daba por sacar algunas monedas y darles, cuando era algo que no hacía cuando estaba sin beber. Entonces, toda esta parte de darme cuenta que cometí muchos errores estando alcoholizado, pues viene una parte que te tranquiliza porque sabes, no es una justificación, pero pues decías que lo hice estando alcoholizado, pero también ahí me di cuenta que pues esto, hasta dónde había avanzado mi alcoholismo y saber que pues no había ninguna justificación para volver a beber. Entonces, pues sí me ayudó mucho esta parte de hacer ese inventario de las personas que dañé. Bien, nos habla de reparar esos daños, ¿no? Yo creo que para algunos es mucho más difícil que para otros, porque algunos dañamos más. Otros su problema nada más fue la bebida, pero los que dañamos más a una familia con nuestras actitudes y nuestro comportamiento, el resentimiento que dejamos en ellos y cuando ellos se niegan a asistir a un programa que es paralelo a Alcohólicos Anónimos, que son los grupos Al-Anon, muchas veces la familia como que no responde a ese llamado que se les hace de que ellos también necesitan ayuda para poder comprender lo que es la enfermedad del alcoholismo y comprender a su enfermo alcohólico en casa. ¿Qué resultados o qué beneficios has tenido a través de esta reparación de daños, Toño? Pues sí, no es tan sencillo el que... Desafortunadamente se hace un daño muy fuerte, muy fuerte a las personas que están cercas. Pues yo veo a mi esposa y yo la veo tranquila. Hoy sabe que estoy en un grupo de Alcohólicos Anónimos y puede llegar a la hora que llegue, pero con la confianza de que no voy a llegar alcoholizado. Pero no así con los hijos. Los hijos sí guardan cierto resentimiento hacia aquel hombre, ¿verdad? Que siempre lo vieron como su superhéroe. Y cuando se dieron cuenta de quién era Antonio cuando estaba alcoholizado, pues se rompió esa imagen. Se rompió esa imagen porque ellos tenían un concepto de su padre, pues, especial. Especial porque pues siempre me ocupé de que tuvieran lo necesario para que ellos estudiaran, incluso para que practicaran un deporte. Siempre estuve pendiente de eso, de que tuvieran un espacio donde vivir, de que tuvieran una ropa que ellos pues les gustara, ¿verdad? Que ya no se las comprara, sino que ellos eligieran lo que se iban a poner. Pero desafortunadamente cuando se dieron cuenta de que Antonio pues realmente una transformación, pero total, total cuando estaba alcoholizado y luego los daños que se originaron porque pues desafortunadamente los dañé de una manera muy fuerte. entonces pues se acabó esa imagen y darse cuenta de que todas aquellas imágenes que tenían de su padre, pues en unas cuantas borracheras que ellos vieron, pues todo, absolutamente todo se derrumbó. Entonces pues he ahí a donde me di cuenta de que estaba equivocado, de que estaba cometiendo errores. Desafortunadamente hay algunos que que tienen una consecuencia más severa. Entonces pues aquí a través de hacer este inventario me enseñaron que que esa palabra de de culpabilidad la quitara de mi vocabulario y que la cambiara por responsabilidad. Pesa menos. Entonces hoy en día me doy cuenta que que soy responsable de lo que mis hijos son. Porque si hay cosas que que ya son irreversibles. Entonces pues se tiene que enfrentar la consecuencia de de lo que hoy se tiene que vivir y pues pero ya es menos la carga porque pues hoy a través de estar en este programa me voy dando cuenta de que cometí errores que no estaban en mi voluntad cometer. Y así es. Entonces hoy en día no es que me haga el que yo no fui sino simplemente ver que se vivió en una inconsciencia total. ¿Qué me puedes decir del síndrome de la borrachera seca? Aún sin beber pues habemos miembros de la agrupación que llegamos a vivir esa esa etapa del síndrome de la borrachera seca. ¿Qué me puedes mencionar al respecto? Sí hace hace algo bueno en este espacio mencionabas de de la importancia de de creer en algo más fuerte. Es importante que desde que se llega a la agrupación mencionaba que trae algunos términos que no están fáciles de entender. Bueno es importante preguntar de qué manera te vas a conducir en el programa. En los grupos de Alcohólicos Anónimos hay personas que este programa lo lo vienen trabajando. entonces acercarse con uno de ellos y preguntarle de qué manera te vas a conducir hoy en el programa. Si caminas solo porque piensas que tu intelecto o tu sapiencia te van a ayudar no es necesario preguntar para que te vayan orientando. sucede que si manejas este programa a tu conveniencia a tu intelecto te vas a perder. Entonces ¿qué sucede? Cuando no se tiene ese firme cimiento o si vas a tener un cimiento pero yo creo que en una casa que se construye no se puede escatimar el cemento que se le van a poner a esos cimientos. y de la misma manera es tu estancia hoy sin beber. ¿Qué pasa? Si te conduces tú solo te pierdes y piensas que que pues tú eres dueño de tu persona tú eres responsable de tu persona pero se cometen errores que a veces pensamos que nadie se da cuenta y si así fuera que nadie se diera cuenta de los errores que se cometen bueno la consecuencia se vive. Entonces ¿qué pasa? Si no aplicas este programa como está escrito pues difícilmente vas a tener ese firme cimiento ya que el programa te va invitando desde el primer paso hasta el doceavo la importancia que tiene que preguntes la importancia que tiene de practicar si es bonita la teoría la teoría te va a ayudar pero lo que es indispensable en este programa es la práctica entonces si no practicas el programa vas a vivir lo que mencionaba María Antonio esa borrachera seca porque ya te imaginas con ciertos años en la agrupación y no se tiene el valor de subir a compartirle con los compañeros que estás en una condición difícil aún sin beber no es tan fácil compartirles hoy que te equivocaste que tomiste malas actitudes y que pues hoy con todos los años que tengas sin beber y con toda la elocuencia que manifiestas en tus participaciones no es tan sencillo que les digas compañeros estoy en una situación lamentable en esas borracheras secas que hoy se viven sin alcohol y posiblemente se cometan errores más fuertes hoy que no se bebe que cuando se bebía pero esto es porque no se pregunta esto es porque te conduces solo en el programa entonces es importante y necesario el preguntar y practicar este programa para que vivas una vida diferente si dice nuestro décimo paso que continuamos haciendo un inventario y reconocer inmediatamente reparar el daño que se le cause en el momento o en el día a alguien porque un minuto de mal humor con una mal respuesta podemos echar a perder un día un mes un año o más tiempo entonces dice que alguien que bebió el día de ayer para el día de hoy no está bien tiene la resaca de la cruda o sea de la borrachera y nosotros en Alcohólicos Anónimos dice si cometimos un mal el día de ayer no podemos estar tranquilos el día de hoy hasta que no reparamos ese daño a quien se le haya causado entonces es importantísimo importantísimo ver cada uno de los pasos tiene su propia importancia y bueno pues por ahí tenemos también en el onceavo paso la oración de San Francisco de Asís dice que nada crece en la oscuridad así como nuestro cuerpo necesita del agua necesita del alimento dicen pues nuestro espíritu necesita también del alimento nuestra alma necesita el alimento espiritual y fíjate que todo todo lo de los pasos a mí se me hizo muy muy difícil de comprender hasta que llegué a la oración de San Francisco de Asís dice es más fácil perdonar que ser perdonado esos obstáculos que nuestra mente nos pone qué tan difícil te resultó a ti comprender y practicar esa oración de San Francisco de Asís pues mentiría si les dijera que la practico así como está escrita pero sí se vive ahorita hablamos de esa borrachera se cae a veces pareciera que vemos alguna persona que nos cae mal y de hecho nos pone emocionalmente mal cuando aquella persona ni siquiera se da cuenta que le caemos mal o que nos cae mal pero nada más con su presencia entonces ¿quién está mal? él o yo bueno entonces dentro del inventario me tengo que dar cuenta por qué me cae mal esa persona sucede sucede que a veces esta enfermedad es tan tan compleja que a veces aquella persona que yo dijo que me cae mal pero ni siquiera la he tratado entonces ¿qué sucede? si tengo el valor me acerco a él lo saludo a lo mejor hasta pueda ser mi mejor amigo mi mejor compañero dentro de la agrupación pero porque le doy libertad a la mente pues yo pienso cosas que realmente no son entonces es importante si ya enfrenté a esa persona bueno pues se lo puedo comentar ¿no? nunca me has hecho nada y de alguna manera él me va a sacar me va a ayudar a salir de ese estado emocional ahora si ya me di cuenta de que tengo problemas en esa parte de de que constantemente caigo en en esas condiciones emocionales bueno pues me voy a tener que sentar con alguien para que me escuche y me oriente que es lo que está pasando conmigo ahorita mencionábamos ¿no? a veces pensamos que si está bien cuando antes de ir a a dormir pues si hubo alguien que me me causó malestar si incluso si ofendí a alguien bueno pues ver que fue lo que aconteció mencionaba María Antonia mencionas este la oración y la meditación bueno pues el el empezar a investigar que por qué me pasó esto o por qué dije o hice o por qué me molesté con escuchar o por lo que me hicieron eso me va a ayudar a darme cuenta porque si sucede que a través de que uno va practicando este programa pues ya le es más fácil a uno encontrar las causas por qué porque ya no traes tanta tanta enfermedad ya has venido desechando has empezado a trabajar entonces hoy cuando viene mencionemos como una piedrita en el zapato pues ya te das cuenta de que hay una piedrita ahí te está molestando entonces hay que empezar a investigar qué está pasando incluso pues aquella persona de estar durmiendo pues bien rico en su cama tranquilamente exacto y yo estoy por acá este enojado que no me puedo ni dormir y a lo mejor refunfuñando pero decimos que es el café exactamente eso iba a mencionar María Antonia que el café me lo dieron muy cargado ¿verdad? pero es importante porque ahorita mencionabas algo es importante esta parte porque tú mencionas bueno ahorita este te causó malestar esa persona pero ¿qué sucede? que mañana despiertas y todavía te despiertas con él y a lo mejor todo el día lo puedas andar cargando y te acuerdas así constantemente de eso entonces no hay necesidad es importante pues darme cuenta ¿qué está pasando en mí? a lo mejor me molesta porque lo envidio porque a lo mejor aquella persona vive una relación económica buena una relación con su pareja con su familia tiene una buena economía y no me doy cuenta que eso es lo que me molesta realmente de esta persona entonces es importante analizar y darme cuenta de que qué es lo que me está molestando de aquella persona o de aquellas y no necesariamente del grupo ¿verdad? sino también de las personas que me rodean incluso en casa o incluso de los mismos vecinos sí muchas veces cuando nos vemos afectados por el el defecto de la envidia dice somos infelices cuando otros son felices nos molesta la felicidad de otros nos molesta el progreso de otros porque no lo tenemos y quisiéramos tener lo que aquel tiene es cierto que que nuestros defectos nos nos dominan cuando nosotros les damos ese ese poder de dominarnos y bueno el fíjate que yo cuando eh amanecía mal o alguien me ponía mal yo fui una persona o soy una persona que me da por salirme si me enojo con la pareja por cualquier situación no tanto por lo que haga sino que eh en ese momento ando de malas y a veces no sabes ni por qué salir me salgo me pongo a lavar trastes o ropa pero hago algo para que se me baje ese ese malestar o ese estrés yo yo lo llamo más que nada a veces el estrés y bueno dentro de alcohólicos anónimos nos hablan de una terapia ocupacional dice el tiempo que antes invertíamos en estar con amigos bebiendo el día de hoy lo empleamos en pasar este mensaje a toda aquella persona que tenga problemas con su manera de beber directa o indirectamente porque con esto podemos evitar una posible recaída en nuestra persona referente al alcohol entonces eh qué tan importante es motivar a la comunidad a pasar el mensaje qué beneficios te ha traído el hacerlo a ti Toño sí fíjate que a mí me sucedió y y no hace mucho que me di cuenta la estancia en el grupo es importante es importante que hagas tu catarsis las veces que tengas la oportunidad de hacerlo en el grupo es importante esa parte bueno sucede que cuando sales ya al exterior por decir a servir en en alguna este oficina de servicio bueno pues si tu mente se mantiene ocupada entonces esto qué te ayuda a que no le des tanta libertad a a las emociones pero es importante también el hecho de que salgas a hacer un servicio al exterior esto no quiere decir que te olvides de tu grupo tu grupo va a ser importante hoy para siempre que que tengas que hacer una catarsis aún con el tiempo que se tenga sin beber habrá que hacerlo porque somos humanos no somos este como un robot que lo programas y hoy te saliste a servir y ya de aquí en adelante estás curado no es cierto entonces va a ser importante siempre tu grupo servir te va a ayudar de una manera como no te das idea porque sencillamente hoy estamos aquí María Antonia no me imaginé que estuvieras aquí pero digo este agradezco y qué bueno que estás porque si tú no hubieras llegado no hubiéramos hecho esta transmisión entonces el que yo esté aquí frente al micrófono a mí me ayuda porque yo de alguna manera mi participación lo hago con toda la la intención de que este mensaje pueda llegar a aquellas personas que tienen el problema y sería una satisfacción enorme que alguien se comunicara y te dijera sabes este tal vez en otro programa te escuché y gracias a eso estoy aquí hoy estoy en un grupo eso sería algo magnífico entonces el que tú compartas esta parte de de lo que es nuestro programa de Alcohólicos Anónimos de lo que habla el enunciado las experiencias la fortaleza que hemos alcanzado y lo que todavía anhelamos eso es algo hermoso dijiste y dices bien ese tiempo que se invertía antes en andar este bebiendo pues hoy lo invertimos con toda la mejor intención de que este programa pudiera llegar a aquellos hogares o aquellas personas que tienen el problema porque mencionabas en cuanto a los daños que se originan desafortunadamente hoy pues no es día de cobro ¿verdad? pero a lo mejor está la esposa esperando a que llegue papá de trabajar están esperando a aquellos niños hermosos que llegue papá y desafortunadamente papá no llegó lo estaban esperando porque papá les había dicho que los iba a llevar a comer o que iban a salir a comprar para que comieran lo que ellos quisieran y se quedaron esperando porque papá no llegó porque a papá se le hizo más fácil irse con los amigos a beber entonces sería algo hermoso María Antonia que que alguien escuchara y que su interior removiera y y tuviera bien buscar ayuda de este programa porque no nada más se beneficia a la persona que deja de beber sino a su pareja a sus hijos y eso es algo hermoso que nosotros anhelamos a través de esto de que alguien se pueda beneficiar de de nuestra participación María Antonia gracias gracias compañero estamos llegando al final de nuestro programa esperemos que de algo sirva para todas aquellas personas que aunque no tengan el problema con la bebida puedan hacerle llegar este mensaje a alguna persona que que si lo tenga ya sea familiar amigo vecino compañero compañera de trabajo y bueno los teléfonos de las oficinas de paso 12 donde pueden pedir mayor información donde pueden brindar los datos y van a visitar a su enfermo en Chalco es el 55 59 73 24 51 en la oficina paso 12 de Valle de Chalco es el 55 43 43 33 en la oficina de en Ozumba es el 55 83 08 19 23 oficina de paso 12 los volcanes o en nuestras oficinas generales el 55 57 05 58 02 o holada sin costo 800 561 33 68 servicios gratuitos agradecemos nuevamente a Alexis agradecemos a todas las personas que estuvieron pues con nosotros en esta tarde y quienes se comunicaron un saludo para todos para la otra vez que no todo sea drama y y y tragedia vamos a a comentar partes chuscas de nuestra vida que en un momento resultó doloroso cuando se vivió pero que el día de hoy podemos reírnos de nuestro pasado muchas gracias que tengan muy bonita noche a todos un saludo hasta luego